Hasta hace unos cuantos años el motor gráfico Unreal Engine 5 había estado disponible para ciertos desarrolladores a manera de acceso anticipado. Sin embargo el día de hoy 5 de abril del 2022 es cuando ya de manera oficial Unreal Engine 5 está disponible para todos los desarrolladores. Este día se ha presentado información bastante interesante sobre este motor gráfico. Información interesante de la que les voy a estar hablando en este vídeo. Y es que bueno para los que no sepan que es un motor gráfico, es un sistema en el cual nosotros podemos basarnos para crear diferentes tipos de juegos. Aunque realmente Unreal Engine 5 ya no solamente está enfocado a ese videojuego sino también ya está enfocado a la industria cinematográfica. Pero en este caso hablando de los videojuegos, una de las mayores ventajas de esta versión 5 de Unreal Engine es que permitiría a los desarrolladores poder crear videojuegos de una manera mucho más rápida. Ahora bien, como les repetía, este motor gráfico estaba disponible para ciertos desarrolladores y hasta el momento solamente hemos podido ver algunos juegos o algunas demos que aplican este motor gráfico. Como por ejemplo contaríamos con Matrix Awakens, una demo que actualmente está disponible para PlayStation 5, Xbox Series S y Series X, la cual muestra un poco de lo que se puede lograr con este nuevo motor gráfico. Además de la demo de Matrix Awakens, cabe mencionar que el juego de Fortnite, desde hace unos meses con la salida del capítulo número 3, fue mejorado para pasar de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5. Y aunque para nosotros como jugadores parece que no hay mucha diferencia, pues realmente para los desarrolladores esto mejora mucho la creación de nuevo contenido para ese juego. Entre algunas otras características interesantes de este motor gráfico, es que ahora pasar de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5 es muy fácil. Ahora bien, esto no significa que aquellos juegos que estaban hechos en Unreal Engine 4 vayan a pasar a Unreal Engine 5, sino que esto se refiere más que nada a aquellos juegos que ya se encontraban en desarrollo en ese motor antiguo, por así decirlo. Pues ahora va a ser mucho más fácil poder moverlo a este nuevo motor gráfico para aplicar nuevas técnicas gráficas y que de cierta manera los juegos se vean mucho mejor. En general, Unreal Engine 5 básicamente viene a facilitar las cosas para los desarrolladores. Muchas veces algunos estudios dedicaban tanto tiempo, tanto dinero, tantos recursos a crear su propio motor gráfico, que al final no se enfocaban tanto en la historia, en la jugabilidad. Sin embargo, ahora ya se pueden dejar de preocupar por estos temas y enfocarse más en una buena historia con una muy buena jugabilidad, ya que actualmente Unreal Engine 5 cuenta con una gran librería de assets que permiten crear mundos bastante detallados y realistas en tan solo cuestión de minutos. Antes, el modelado de objetos podía ser una de las cosas que más llevara tiempo. Sin embargo, ahora los desarrolladores tienen una gran librería de dónde escoger objetos ya creados, y no cualquier tipo de objetos, sino objetos bastante realistas y detallados. Así que por una parte, para las desarrolladoras más grandes, esto recortaría tiempos en el desarrollo de un juego bastante complejo. Mientras que para los desarrolladores más pequeños, esto les facilitaría las cosas para empezar a llevar a cabo sus pequeños proyectos de una manera bastante rápida. Otra característica bastante interesante de este motor gráfico es que en base al diseño de un videojuego pueda que no existan assets específicos para el juego que se está creando. Pues bueno, en este caso se ha desarrollado una aplicación en el móvil, la cual permite escanear objetos de la vida real para modelarlos de forma automática en la computadora, todo esto mediante el poder de la nube. Y eso no es todo, también se ha desarrollado el MetaHuman Creator, el cual permite crear personajes fotorrealistas en cuestión de minutos. Este motor gráfico no solamente está abierto para los desarrolladores más grandes, también está abierto para los desarrolladores más pequeños, incluso para aquellos que todavía no son desarrolladores, pero que piensan comenzar a desarrollar sus propios juegos. Y es que con Unreal Engine 5 también han creado la Dev Community, un apartado donde los pequeños desarrolladores pueden pedir ayuda a los más experimentados, o donde incluso pueden aprender a desarrollar desde cero en este nuevo motor gráfico. Gracias a esto, probablemente dentro de unos cuantos años estaremos viendo una gran cantidad de juegos independientes con una muy buena calidad. En fin, actualmente hay aproximadamente 80 estudios que ya están trabajando con este motor gráfico Unreal Engine 5. Entre ellos se encuentra PlayStation, Xbox, Remedy Entertainment, Rare, Adios Montreal, 2K, Devolver Digital, entre otros. A pesar de que hay bastantes estudios trabajando con Unreal Engine, solamente algunos pocos han comenzado a mostrar su trabajo, como por ejemplo The Coalition, el desarrollador de los Gears of War, que fue uno de los que ayudó en el desarrollo de la demo de The Matrix Awakens, ahora mostró una nueva demo, la cual no se especifica, pero parece que podría ser un pequeño avance de lo que se podría ver en el próximo Gears of War 6. Real Engine 5 ato. This cinematic demo brings the character quality of the new rendering systems, the environment technologies, the new lumen rendering system, all together to create a real-time cinematic experience that goes beyond anything that we've done in the past. Ahí no termina todo, y es que CD Projekt Red, creador de juegos como Cyberpunk, dio a conocer que su nueva entrega de The Witcher estará desarrollada en este motor gráfico. Y por último, Crystal Dynamics, la desarrolladora de los juegos Tomb Raider, también se pronunció y mencionó que su próximo Tomb Raider ha comenzado su desarrollo en este nuevo motor gráfico Unreal Engine 5. Así que lo que podemos esperar de estos juegos es que van a contar con un muy buen detalle gráfico e incluso con una calidad casi realística. En fin, la verdad es que se vienen cosas muy interesantes con la salida de este motor gráfico de manera oficial y disponible para todos. Este año 2022 probablemente conozcamos algunos juegos que ya utilizan Unreal Engine 5, así que simplemente queda esperar. Pero bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Espero que en los comentarios me dejen su opinión sobre qué les parece este motor gráfico. Si es que tienen alguna información extra que no hayan mencionado, la pueden dejar ahí abajo también. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.